Sí, la verdad es que ahí están los números, como local, 14 victorias y dos empates, había cosecha solamente. Creo que la trayectoria demuestra que no es fácil puntuar aquí. Venimos de dos derrotas, era importante sumar hoy y satisfecho. Aunque yo creo que veníamos con la intención de ganar y siendo un punto bueno, no me voy plenamente satisfecho. Sí, no encuentras el gol porque cuando haces movimientos y en el trabajo ofensivo, lo que buscas es soluciones para encontrar el gol y de alguna forma era generar esa superioridad numérica con dentro, con otra estructura y buscando también verticalidad y velocidad con Jorge, con David Zaro, con Fran. No hemos encontrado el gol, pero bueno, era la idea y satisfecho porque han trabajado bien. Sí, insisto, veníamos de dos derrotas complicadas, últimos minutos, anímicamente han sido dos derrotas que hacen daño, pero bueno, una vez más el equipo ha mostrado que está en la línea de siempre, sigue compitiendo al máximo, siempre está en esa línea con posibilidades de sumar como lo hemos hecho hoy y por lo tanto eso es lo que me da seguridad y lo que nos lleva dando seguridad durante toda la temporada en un campo complicado ante la mejor defensa de la categoría y por lo tanto contento, no contento porque bueno, hoy a diferencia de la semana pasada y la anterior, pues el trabajo te ha dado cierta recompensa. Gracias. 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 Gracias.